El primero va a ser el día 26 de agosto en la vecina El Paraíso, el día 27 de agosto en la Capilla Santa Rita, después pasamos el fin de semana del 2 de septiembre, donde el día sábado 2 de septiembre tenemos en la Casa de Alfabetización Carina Vega el festejo y el domingo 3 de septiembre en el Centro Cultural Mulato Mulé. Las actividades que estamos llevando a cabo, en principio, fue dividirnos en comisiones de trabajo, que una de las comisiones que está trabajando ahora es donaciones, que está saliendo todos los días a los negocios de la ciudad buscando donaciones de juguete, de golosinas y alimentos para los festejos, y también la comisión de juegos, que es la que está ideando todo lo que son, bueno, como bien dije, los juegos que se van a llevar a cabo en los festejos, y la comisión de teatro, que están conformadas todas las comisiones por estudiantes que se han ido sumando a colaborar. El motivo de los festejos de este año es recordarles a los niños su condición y que disfruten de esta linda etapa de la vida, y hoy consiguieron el aval también del Consejo Superior. Sí, eso mismo, muchas veces los niños de estos barrios pasan por un montón de situaciones que los hacen olvidar o se ven obligados a veces hasta a trabajar y dejar la escuela, y queremos recordarles un poco que son niños y que se diviertan como niños, que tengan su día, que puedan tener también su regalo y que también puedan compartirlo con su familia, que para nosotros es lo más importante. No solo invitamos a participar a los chicos, sino que vengan con toda su familia. Y bueno, el hecho de contar con el aval institucional también nos parece importante porque es un reconocimiento que da la universidad y que le da importancia a la actividad que venimos realizando. Y este año esperamos alrededor de 1.500 niños. El año pasó, tuvimos una base de 1.000 chicos, en conjunto con toda su familia, así que esperamos 1.500. Y bueno, la apuesta como que se ve, se sube, hay que juntar muchos juguetes. Estamos bastante flojos con eso, así que pedimos la colaboración también de todas las personas que quieran donar. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina